Música 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 Otra vez el amor Música Otra vez el amor Música Otra vez las maneras de ser Del amor Las búsquedas del amor Los encuentros, los descubrimientos del amor el amor como cosa que busca expandir horizontes que busca hacer un poco más que busca de explorar tiempo tantas cosas dentro de mí corazón juego romance y vacío quiero que se muevan cosas en el ojo y se lo hagas por mí quiero que se muevan y se lo hagas mierda esta mesa clara de chocos nunca ganaron una cuchillera una cigarra y otro señor mierda esta mesa una botella y un mireón una guisar una guisar una guisar una guisar y esta me canto quiero que se muevan cosas en el ojo y quiero ganar por mí y que ganen pulgos quiero que se muevan cosas en el ojo y quiero ganar por mí y quiero ganar por mí que es lo que escoger en Navidad todas las chicas que se supone la mamá yo voy con mi estrechica y el champán los lugares para brincar y que se volquen y que se muevan a ver que es lo que escoger me幕 que es lo que escoger ... a ver que es lo que escoger y que es lo que escoger que es lo que escoger que es lo que escoger yo voy con